Viajeros, aquí te mostramos la lista de 13 recomendaciones de la Administración de Seguridad de Transporte llamada TSA. Número 1. Los líquidos deben seguir regla 3.1.1, que es el tamaño permitido 3.4 onzas o menos en una bolsa preferiblemente transparente y solo es uno permitida por pasajero. Número 2. Revise lista de artículos prohibidos para equipaje de mano y facturado. Número 3. Armas de fuego solo en equipaje facturado, descargadas y declaradas. Número 4. Los fuegos artificiales, no están permitidos. Número 5. Empaque dispositivos electrónicos grandes en capa superior de equipaje de mano. Número 6. Lleve correa para transportadores de mascotas. Número 7. Llegue temprano al aeropuerto. Número 8. Use calzado fáciles de quitar. Número 9. Pasajeros con discapacidad pueden llamar a línea de ayuda de TSA KERS. Número 10. Busque carril TSA PreCheck en los aeropuertos. Número 11. Tenga identificación y tarjeta de embarque a mano. Número 12. Verifique bolsillos y quite llaves, monedas, joyas y accesorios. Número 11. Y finalmente revise contenedores y recoja pertenencias después del control para que no se te olvide nada. Para que tengas una mejor experiencia en tu próximo viaje. Gracias por apoyarnos con un me gusta y compartirlo con todos tus familiares.